Hola a todos, aquí les traigo la continuación de Two Nights and Tweety de Eglis Bueno pues, ya logramos pasar lo que es la noche 1 Vamos a ver si podemos pasar la noche 2 Prácticamente, no me he metido a ver como es la noche 2 Creo que en esta vez van a poner que necesitamos ocupar lo que es ese introductor de la puerta Pero no sé para qué servirá Así que vamos a dejarlo más o menos por acá para poderlo ocupar Prácticamente es lo mismo, lo básico O sea, ver esto Espera ¿What? Bueno, escuché que se estaba riendo O sea, dijo Bueno, bueno, bueno Al parecer has venido por más Tuviste suerte la última vez Pero esta vez no te lo voy a dejar tan fácil Espero que estés preparado Porque de todas maneras, esta vez no vas a poder escapar Y se pone a rir ¡No! ¿Pero qué pasó? Te alumbré Tendrías que haberte ido ¡No! Comenzando ya voy perdiendo Esto es lo que me dijo Well Well, well, well Bueno, bueno, bueno No Comenzando ya vamos perdiendo Y más o menos ya me fijé Qué es lo que hace Porque me metí a la noche 1 otra vez Para ver qué es lo que hacía O sea, ese tipo que nos aparece acá Pero es que se te avienta Al momento de que tú Lo ignoras en la cámara O sea, te aparece aquí Y agarras la cámara O te metes la cámara Tienes que evitar Irte antes de que Antes de que se vaya Voy a hablar muy poco O sea, hoy es más directo Con lo que dice La anterior noche Por lo menos te hablaba Un poquito más Llegaba casi como a la 1 Y él estaba hablando Eso es lo que te favorecía Hoy no Hoy habla muy poco Que a puras penas Se puede hacer la 1 Y ya comienza a aparecerte Vamos a cruzar los dedos Para ver si podemos Pasar la noche Luz Porque Si me acostó la noche 1 No creo que sea tan fácil La noche 2 No No creo que sea tan sencilla Me pregunto Aún todavía Si vamos a A necesitar Ocupar esta ¿Qué? No ¿Qué pasó? Escuché como cuando Uno agita una lata Y tiene como una pelotita Adentro Y comienza a sonar Que se está zangoloteando Y de repente Se me Se me aventó Creo que Creo que eso es Lo que necesito hacer Con la puerta esa Creo que tengo que Como ponerle una Un bloqueo Para que no No me salte De un solo Creo yo No sé si Vino de la puerta Vamos a colgarlo Ya escuché Ya lo escuché Y no quiero escucharlo Otra vez Lo que sí Es que no sé Si es como En algunas ocasiones A mí me pasa En Final Fantasy Que le cuelgo Al que me está hablando Y de repente Comienzan a llegar Muy a menudo Los animatrónicos Y comienzan a Intentar matarme Más seguido Cuando no lo hacían Anteriormente Creo que no Creo que es una falsa Un lado Wow Pero yo creo que No llegamos Ni a las 2 de la mañana Y ya me había Matado Ahora solo falta Que no sea Ni la 1 O sea Se hagan las 12 Y me maten Lo más fundamental O lo más esencial Que pueden hacer ustedes Para jugar este juego Porque es online Lo pueden buscar Como T N A T D X Y les va a aparecer Pero O sea No es un juego Fácil Yo pensaba Que iba a ser Como uno de esos Esos juegos Que Que nada Que ver Oh Ok Ok Al parecer Si funcionó Escuché Que los angolotearon Un montón De veces Bajé la cosita Y se oyó Como que Si se volvió Así que Creo que Si funciona Pero tengo que Mantenerlo bien Controlado Escucharlo Bien Y ponerlo a tiempo Porque Si lo pongo muy antes Esa cosa siempre va a golpearse Tengo que ponerlo A tiempo No, 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 no Ay que tonto Yo Dejo de ver la voladita esta Y comienzo a charlar Siempre escucho un sonido Como de De tubería Pero no sé si es Esto que me van a aventar O es otra cosa Que eso nunca No lo he entendido Todavía Vamos Son las 3 Tengo que aguantar Ok Vamos bien Vamos bien Tenemos que aguantar Esto al final Son 3 horas Cuando se me junta Este Que me aparece Enfrente Cuando bajo la cámara Esta Me produce problema Porque No puedo ver La cajita Y si comienza A gotear Es por algo O sea No No es algo Muy sencillo Tienes que tener Una capacidad Una capacidad Perfecta No 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 Creo que ya morí No Creo que no Todavía no entiendo Porque Porque se escucha Un sonido Como de máquina Se escucha como Que si alguien Está pasando Por las tuberías Paseando por ahí Pero Todavía no entiendo Ok Tengo que dejarme Más en la cajita Esta Porque no Me voy a morir Y va muy bien Porque son las 4 Pensaba que Tuyo y nos iba a matar Pero pareciéndonos Se compadecía De nosotros Como solo Falta una hora Que no me venga Nada Vamos Vamos Sé que podemos Yo sé que podemos Solo hay que aguantar Un poquito más No 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 Se me juntó Todo Oh Pero conseguido Las 6 de la mañana Me iba a matar Tuy Si no se fijaron Bien O si se fijaron Ya no podía Encender la luz Y era porque Tuy Ya había entrado Wow Lo hemos conseguido Hemos topado Las 2 noches Ya tenemos 2 estrellas No sé si es como Uno de esos Finals San Freddy Que Tenías que tocar Alguna estrella O algo Para poderlo conseguir No sé Como una sensación Así Wow Es súper difícil De verdad Aunque solo nos mataron Una vez en esta opción En esta vez Pero De verdad Pinta ser un juego De verdad Súper difícil De miedo Casi no Es casi como De risa Pues prácticamente Da risa Ver estos sustos Que te dan No dan miedo Sino que dan risa Pero lo que Si es Que te cuesta Bastante Es poder pasar Las noches Porque ese Que te avientan Eso Tienes que Ponerle el stop Con esa puerta Que baja Para que no te ataque Tienes que evitar Que no te salga Para poder sobrevivir Pero bueno Espero que les haya gustado Dejenme los comentarios Que les ha parecido Y los veré En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!